Y bueno pues amigos el día de hoy a caber lo que sería el evento deseo del luchador el cual va a estar disponible hasta el día 12 de mayo Nos muestran como premio principal lo que sería este skin masculina también nos muestran lo que sería bueno por aquí nos muestran el paquete shinobi de fuego Nos muestran lo que sería la pared glu lirio ardiente que de hecho ya se los había especificado en un video anterior Nos muestran lo que sería el paquete corredor nocturno también nos muestran lo que sería daño carmesí Que de hecho ya habían llegado estas skins para nuestra región Sin embargo una vez más Garena Free Fire lo estaría implementando por aquí van a poder visualizar lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región Tenemos lo que serían los premios mayores y de igual manera por aquí van a poder visualizar lo que serían las recompensas normales Entre ellas tenemos lo que serían skins de mochilas, skins de paracaídas, tenemos lo que sería caja de luco o caja de muerte Tenemos lo que serían otros premios relleno que la verdad pues no veo tan épica lo que sería pues la bolsa de premios Sin embargo hágame saber ustedes en los comentarios si realmente le van a estar girando lo que sería este evento Que de hecho va a ser un poco caro tener que girarle al evento ya que el giro de 1 tendría un costo de 20 diamantes Sin embargo el giro de 5 o el giro de 6 tendría un costo de 100 diamantes Cabe mencionar que el premio mayor estaría garantizado después de 100 giros Así que tendrías que estar gastándote aproximadamente 1700 diamantes Así que no sé si realmente ustedes le vayan a estar girando En caso de que no te toque al primer giro o ya sea los 10 primeros giros A los 20 o ya sea los 50 giros Pues el premio mayor o ya sea cualquiera de los premios mayores que van a poder visualizar por aquí Está garantizado dentro de los primeros 100 giros Que de hecho una vez que llegas a los 100 primeros giros Pues el juego te va a permitir poder seleccionar uno de estos 4 objetos Así que prácticamente de esa manera estaría funcionando este evento Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.